Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, yo soy Camilo Chavarro, interno en el Hospital Universitario Nacional y uno de los coordinadores de IMICUNAL. Quiero darles la bienvenida a la Facultad de Medicina, a la Universidad Nacional de Colombia y especialmente a nuestra carrera como futuros médicos. Mi nombre es Vigara Cortés, soy interno en el Hospital Universitario Nacional y coordinadora del Grupo de Interés en Medicina Internacional. La medicina interna es una especialidad que abarca de manera integral las patologías del paciente adulto tanto en contexto hospitalario como ambulatorio. Me parece que es muy importante pertenecer a algún grupo estudiantil de los muchos que tenemos en la Facultad porque les va a poder permitir explorar sus distintos intereses o conocer intereses que no sabían que ustedes podrían llegar a tener en las distintas ramas de la medicina. Además de ganar poder conocer gente de otros semestres que les van a poder dar opiniones distintas sobre su plan a futuro y poder tener actividades distintas a sus clases que les van a poder permitir explorar y ser mejores médicos en el futuro. La idea que pertenece al Grupo de Interés en Medicina Internacional es que aprendamos enseñando. Tanto los estudiantes de semestres avanzados como los estudiantes de semestres básicos podemos aprender unos de otros sobre el enfoque integral de los pacientes y a medida de que hagamos actividades podemos buscar ser mejores médicos en el futuro. En Medicina Internacional entendemos que el conocimiento nos da la capacidad de ayudar y sabemos las precarias condiciones de salud de muchas comunidades del país. Por ello, desde la coordinación se están llevando a cabo los procesos necesarios para causar un impacto positivo en estas comunidades, tanto a nivel local como a nivel nacional. Una de las actividades que tenemos en Medicina son las charlas. En estas cada miembro tiene la oportunidad de hablar sobre algún tema que le apasione. Puede ser cardio, puede ser neuro, puede ser endocrino. La idea es que nosotros creemos que aprendemos más enseñando. Y si la persona que va a la charla está en los semestres inferiores, no hay problema, va a tener todo el apoyo de alguna persona en los semestres de química y en los semestres superiores para hacer la charla lo mejor posible. Tenemos talleres de interpretación de exámenes médicos y paraclínicos y también talleres en el hospital universitario para historia clínica con los pacientes para que desarrollen las habilidades que necesitan una vez entren al hospital. En Medic tenemos una línea editorial cuyo propósito es la divulgación del conocimiento. Actualmente tenemos dos proyectos. Uno de ellos son los case report, donde trabajamos casos clínicos que posiblemente podrían servirle a la comunidad médica para tratar ciertos pacientes. Por otro lado, es en construcción un libro de paraclínicos hecho por estudiantes y para estudiantes bajo la asesoría de especialistas y residentes expertos en el área para que los estudiantes de medicina puedan tener una herramienta en sus prácticas clínicas.